De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajaritos que vienen de fuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, 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 kirikiri Los poluelos por el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Canta el gallo, canta el gallo con el kirikiri, 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 kirikiri La gallina con el caracara, 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 caracara Los poluelos, los poluelos por el pío, 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 pío Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí ¡Gracias! Vejo escucha